Es el momento de que Tony Oaks y Gran Leyenda tengan un hijo. No, sí, sí, sí. Sí, Gran Leyenda, sí, sí. Créeme, créeme. Tú todavía no lo sabes, pero tú quieres tener un hijo. Créeme, créeme. Todavía no lo sabes, pero lo quieres. Venga, vamos allá, eh, Gran Leyenda. Es tu momento. A ver, no mires, tampoco. Esto es cosa entre pollos. Tú aquí no te puedes meter, Renzo. Tú eres un cerdo. Si tú te metes aquí, sale... No sé qué sale, pero nada bueno. O sea que... ¡Vaya! ¿Qué estoy escuchando, tío? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, chaval! ¿Tú qué haces aquí? Chicos, ¿qué hago con este hombre? El peruano. El peruano. ¿Qué hago con el peruano, chicos? ¿Qué hago con este hombre? No, no, no. ¿Qué hago con él? Si lo mata, te da cuerdas. Ya, eso lo sé. Mátalo. Mátalo. Vale, lo mato. ¿Queréis que lo mate? Mátalo. Vale, bueno. Vamos a matarlo, venga. Pero bueno. Vale. ¡Eh! ¡Que me escupe la llama! ¡Bueno! ¡Pero bueno! Pero... ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! No, no, no. Que me pegan las llamas. Que se me cabrean. Que se me cabrean las llamas. Tú, pero bueno. Pero bueno. Que me escupen, que me escupen. Pero... ¿Será? ¿Serán guarras? ¿Seréis cochina? Mira, me voy a cargar a vuestro jefe. Pero ¿cuánta vida tiene la gente, tío? De verdad. Bueno, vale. ¿Y las cuerdas, chicos? Pero, tío. ¿Cómo que me escupen las llamas? A tu casa. Ostras. Me cago en la leche. ¿Me vas a escupir tú a mí? Bueno. Primera kill de... De la aventura, chicos. Cuna versus las llamas. La verdad es que me llamaba mucho matarlas, ¿eh? El peruano. Ya encerraré uno de esos y lo vamos a llamar el peruano. F peruano. F peruano. Espectacular, ¿eh? Ha venido a invadir mi casa. Y encima, le doy un toque de amor. O sea, yo solo quería ser amigo de él. Le he dicho, ¿eh? ¿Qué pasa, colega? Y me pone a escupirse sus llamas. O sea. Si me escupen... Ha sido en defensa propia, chicos. O sea. No me quedaba otra que matar a las llamas, ¿vale? O sea. Tenéis que entenderlo. No tengo nada en contra de los peruanos. Pero si me escupen las llamas del hombre este, pues tendré que matarlo. O sea. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabéis, chicos? O sea. Se pone a escupirme, pues tú me dirás. O sea. No voy a dejar que me escupa y se vaya de rositas. Hubiese sido muy gracioso. Pero muy gracioso. Que me matase las llamas, ¿eh? O sea. Yo creo que hubiese sido la muerte más lamentable de cualquier hardcore, ¿eh? Ojo. Ojo un pollo, ¿eh? Ojo. Bueno. Otro día será. No pasa nada. Una. Cultivos. Vale. Vamos a hacer cultivos. Venga, va. El pueblo es soberano, chicos. Y ya habéis decidido que hagamos unos cultivos. Así que. Por ahora, como tampoco tengo mucho para poner en los cultivos. Lo que voy a hacer es básicamente conseguir aquí materiales. ¿Vale? Vamos a conseguir semillitas, tal. Chicos, recordad que en un rato vamos a hacer el tema del reto hardcore. O sea. Yo que vosotros me quedaría. Porque. A ver qué ponéis. También os digo, ¿eh? Tampoco os paséis. Que es de nivel 2, no es de nivel 3. Y 4 por aquí. Con uno solo. Como ha dicho el suscriptor. Y así ya podemos poner realmente un cultivo. Bueno. Aquí plantamos. Vamos. De todo. De todo. Aquí vamos a plantar. Vamos. De todo lo que se pueda plantar. Ya ves tú. Lo fuera de contexto que me van a sacar de esto. Vamos a poner una florecilla por aquí. Mira. Vamos a poner una aquí. Y. Esta no me gusta, la verdad. Vale. Vamos a pillar de estas. ¿Rojo o amarillo, chicos? ¿Rojo o amarillo? ¿Qué queréis? ¿Rojo o amarillo? ¿Cuál de los dos? Eh. ¿Una? ¿Predirías cantar una canción rusa o japonesa? Hombre. Partiendo de la base. Que no sé cantar. Y encima. No sé ni ruso ni japonés. Eso puede ser un despropósito. Rojo, amarillo, amarillo. A ver. Está empatado. Rojo. Vale. Rojo. Preferís rojo. Pues vamos rojo. Venga. Vamos rojo. Venga. Rojo. Rojo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Madre mía, chicos. No se aclararán ni para unas flores, eh. Mira. Y aquí vamos a poner. Mira. Ya que ponemos afuera la roja. Dejamos ahí una amarilla. ¿Os parece bien si ahora decido yo una misión? Simplemente que sea. Explorar el mapa y conseguir. Aunque sea. Un solo. Una sola mascota. ¿Cómo lo veríais? Hazte un barco. Sí. Vale. Pues vamos a explorar. Sí, sí. Vale. Exploramos entonces. Venga. A ver qué tenemos por aquí cerca. Venga. Eh. Tienes que encontrar una aldea y robar sus cultivos. Cierto. Me vendría muy bien una aldea. Las cosas como son. Me vendría espectacular una aldea. La verdad. Oye. Queda bonito. ¿Por qué tengo un árbol ahí arriba, tío? O sea. ¿En qué momento he dejado un árbol encima de mi casa? De verdad. De verdad. De verdad. A ver. Eh. Yo también quiero. Soy amante de los caballos. Pues a ver. A ver. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos. De hecho. El nombre que le voy a poner a la primera mascota. Va a ser de un suscriptor o de un seguidor. Así que. Todos los que estéis por aquí. Todo el directo. Ya sabéis, chicos. Vais a tener la oportunidad de. De ser los elegidos. Para poner el nombre. A ver qué encontramos. También os digo que. Falta que encontremos algo. Si no encontramos nada. Me da a mí que. Que va a estar chungo. Vale. A ver. Vamos a explorar. Vamos a explorar, chicos. A ver qué encontramos. Y a ver si encontramos zanahorias o cualquier cosa. Al menos para. Para yo que sé. Para hacer algo. Mira. Un pollillo. Ven para acá. Perfecto. A ver. A ver. A ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Mira. Estos son vallas. ¿No? Me habéis dicho. Es bueno. Quita, 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 quita. Bicho. ¿Pero qué es esto? Que hacen daño las vallas. Que yo esto no lo sabía. Vamos a pillar un animal. Y hace. Mamá, tengo miedo. Mamá, tengo miedo. Mamá, tengo miedo. Tengo miedo. No quiero saber nada de la vida. Hay un Enderman cerca. Hay un maldito Enderman cerca, chicos. Espero no mirarle a los ojos, eh. Se me puede liar. ¿Cuánto me puede pegar un Enderman full hierro, chicos? Teniendo en cuenta que estoy en dificultad de extremo. Más o menos. ¿Alguien lo sabe por el chat? ¿Cuánto me puede hacer de daño de un golpe? Más o menos. Ostras. Y si me llevo el pollo. Si me llevo un pollo. Ven aquí, pollo. Ojo. Ojo, tenemos un pollo, eh. No muerde el Enderman. Hombre, eso de que no muerde. Te pega unos guantazos que vamos. Vale, 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 vale. Chicos, tenemos un pollo. Tenemos un pollo, chicos. Mi primer animal. Tengo un pollo. Tengo un pollo. No me lo creo. Un pollo. Madre mía, qué ilusión me hace tener un animal, eh. Un pollo. Tengo un pollo. Buero, buero, buero. Espectacular, eh. Vale, vale, vale. Ahora le ponemos nombre, eh, chicos. A este le vamos a poner nombre. Tengo un pollo, chicos. Ven aquí, pollo. ¿Puedes entrar? Pollo. Pollo. Bueno, ya verás todo el pollo. Madre mía, el pollo. A ver, pollo. Pollo. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Bueno, espectacular. Vale, ven aquí, ven aquí, pollo. Ven aquí, ven aquí. No, 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 no. Para abajo no. Para abajo no, que me lo llenas todo de huevos. Ven aquí. Ven aquí, pollo. Ven aquí. Vale. Puedo hacer una valla. A ver, un momento, eh. Que no lo quiero matar. Vale, entonces. Aquí. Y te vas a quedar aquí. Ahí está. Tenemos un pollo. Es un pollo, chicos. Un pollo. Mi nombre. Uf. ¿Qué nombre le ponemos al pollo, chicos? ¿Quién creéis que se merece más el nombre? Yo creo que Gran Leyenda. Por todo lo que ha apoyado el canal, creo que este se merece llamar Gran Leyenda. Vamos a hacer un reto de nivel 2 Hardcore, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que el reto de nivel Hardcore 2 lo vamos a hacer de la siguiente forma. Al igual que el reto normal, tenemos que poner unas... ¿Cómo se llama? Unas opciones, ¿vale? Y yo voy a dar una. Entonces, mi opción va a ser bajar a la mina, a esa mina que todos sabemos que me quedó a medio corazón. ¿Vale? O sea, yo creo que es bastante difícil el reto, visto lo visto. Y vamos a poner de objetivo matar un mob, ¿vale? O sea, matar a cualquier mob en la mina, ¿vale? Porque, bueno, ya habéis visto que el esqueleto ese, que no tenía nada especial, casi me mata. O sea, le he pegado 5 espadazos con la espada de hierro y casi me mata. Bajamos a la mina, pero bajamos a matar un mob. Y ya habéis visto lo que ha pasado antes cuando hemos bajado. Ya habéis visto lo que ha pasado antes cuando hemos bajado. Primer reto hardcore de la serie, bajar a la mina que hay debajo de casa, en la que nos hemos quedado a medio corazón, y matar un mob. Está aquí, ¿eh? Está aquí el esqueleto, ¿eh? ¿Os acordáis, verdad, de este señor? Vale, se vea. ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Vení, guacho! ¡No te tengo miedo, eh! ¡No te tengo miedo, eh! Ven aquí. Ven aquí. Vale, 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 vamos, 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 vamos. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Me está pegando mucho. ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Media vida me ha bajado el cerdo! ¡Media vida me ha bajado, tío! Pero ¿cómo pegan tanto? ¿Cómo pegan tanto, tío? Nah, nah. Olvidaos. Yo me voy de aquí, ¿eh? Acabo de completar el reto, chicos. He matado al esqueleto. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Cómo pega! Pero si voy full hierro, tío. Voy full... Mira, parezco un erizo. Parezco un erizo, tú. Me ha pegado cuatro flechazos y me ha bajado... Uno, un corazón por golpe. O sea, un maldito corazón por golpe. Y pensar que antes ya le había pegado ese esqueleto. O sea, he tardado como cuatro o cinco golpes en matarlo. Más los cinco de antes. En total me ha contado como diez golpes. O sea, que realmente le quitaba como un corazón de vida por golpe. Y él a mí también. O sea, él era la pelea superigualada. Diez corazones cada uno y nos quitábamos un corazón por golpe. O sea, vamos. Vamos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Te quedas aquí. Cuida de la casa, gran leyenda. Necesito que cuando vuelva esto esté todo bien. Que no haya explotado un creeper ni nada. Cuidado. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? La leyenda. Que me mires. ¿Sí o no? Vale, eso es que sí, chicos. Como vuelva y esté la casa explotada, ese pollo va a morir. Avisado queda. Vamos a hacer un zoológico, chicos. Vamos a hacer un fo. Como en Zoba. Vamos a hacer aquí un zoológico. Mira. Ya veréis vosotros. Ya veréis. Vale, ven acá para acá. Ven acá para acá, muchacho. Sube. Se me va a matar el cerdo. Estoy viendo que se me va a morir el cerdo. Me ha tocado el cerdo tonto encima. Encima del cerdo tonto. Sube. Sube. Venga. Sube. Corrino. Sube por aquí. Vale, 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 vale. Me ha tocado el cerdo tonto, eh, chicos. Me ha tocado el cerdo tontito. ¿Sabes nadar o te...? ¿Estoy escuchando el esqueleto? ¿Estoy escuchando el esqueleto? Bueno. Bueno, bueno que se nos lía al final. Eh, date prisa. Date prisa. Date prisa que se nos va a liar. Se nos va a liar. Se nos va a liar. Mira cómo corre. Mira. ¡Eh, bueno! ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quiénes son? ¡Ayuda! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ayuda! Ay, mi madre, ay, mi madre Adiós al cerdo, eh, olvidado del cerdo, olvidado del cerdo Yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada ¿Qué es eso? Esos son los aldeanos que atacan, ¿no? Me han venido unos MDLR Gran leyenda, si muero, si muero Acuérdate de mí No me olvides Y mi cerdo Embuja del cerdo, chicos Hay que encontrar nuestro cerdo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que no te han visto, ven, corre, hazme caso Hazme caso No, 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 no Bueno, bueno, el cerdo es tonto, el cerdo es tonto El cerdo es tontísimo El cerdo es tontísimo No te hagas daño, ten cuidado Vale, vale, cuidado Vamos a entrar aquí Entra aquí, señor cerdo Entre, pasa Me cago en la hostia Es tonto el pobre, es que es tonto Si es que es tonto Puede ser Pero eres tonto Pero tío Que entres, te estoy diciendo Chicos, esto es normal, de verdad O sea, me ha tocado el cerdo más tonto De todo el juego, tío Pero que pases Te estoy diciendo que entres Se teletransporta Chicos, este cerdo es Es tonto Definitivamente Vale, vamos a ver Vamos a ver Al final me van a matar Me van a matar por pillar al cerdo ¿Dónde está? ¿Mi gorrino? ¿Pero dónde se ha metido? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces yéndote para allá? Que te van a ver Madre mía, el cerdo este Madre mía, el cerdo este Te va a usar a daño con los pinchos Y se morirá, verás Eh, chicos Este cerdo Este cerdo de verdad Tiene un problema, eh Me van a tener que dar una paga por el cerdo O sea, por tener este cerdo Me tienen que dar una paga Entra aquí Entra aquí La madre Pero no bajes No bajes Aquí con gran leyenda Ven aquí Quédate ahí, tío Quédate ahí Me cago en la leche Venga, por ahí Avanzo un poco Ahí Ahí Vale Bueno, si me ha tocado quitar hasta la puerta, macho Era tonto el pobre Yo creo que 5W 5Q5 Que lleva desde el primer directo aquí Sin fallar ni un solo directo Se merece el nombre de este cerdo ¿A que sí? ¿A que sí? 5W 5Q5 Bueno, te voy a llamar 5, ¿vale? Porque tienes un nombre muy chungo, tío Vacas, vacas ¡Bueno! No puede ser No, no, no Esto no es verdad Uy, 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 uy Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos Silencio Hola, amigo Soy de tu especie ¿Por qué lo asusto? Creo que es porque soy azul, chicos Hay racismo Hay racismo entre los zorros, eh Hay un enderman, también los digo Tengo miedo A ver ¡Huyen de mí! Hay racismo, chicos No sabía que había racismo entre los zorros ¿Por qué? No me quieren Vale, vamos a... Lo cogemos A ver, esperad Esperad que no veo un carajo A ver, a ver, a ver, a ver Quiero un zorro, eh Quiero un zorro Vale, 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 vale Ven aquí Uy, uy, uy ¿Qué dices? ¿Qué dices que duermen? Madre mía, quiero este Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que tienen animaciones Nada, nada, nada Chicos, chicos, chicos Tengo un zorro Tengo un zorro en el primer directo, chicos Tengo un zorro en el primer directo, chicos No me lo puedo creer 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 Tenemos un zorro, chicos Eso sí Racismo no, eh Racismo... ¿Qué tiene la boca? Ey, ¿qué es eso? ¿Qué tienes? Estoy escuchando el escleto Vámonos de aquí Vámonos de aquí, zorrito Vámonos de aquí Vámonos de aquí Se me ha escapado Hay un escleto, chicos Quiero al zorro, pero hay un escleto, chicos Hay un escleto, eh Me la voy a jugar por el zorro, eh Me la voy a jugar por mi pariente Aunque sea racista, eh ¿Dónde está mi cuerda? Vale Zorrito, zorrito Vale, 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 vale Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí ¿Me he pillado? Vale, vale, vale Nos lo llevamos, nos lo llevamos Vale Hay que hacer esto rápido Hay un escleto cerca No sé qué tiene en la boca, tío ¿Qué lleva en la boca? Luego lo miramos Cuando lleguemos a casa lo vemos Sígueme, sígueme Mira, qué mono que es, tío Cómo mola Tengo un zorro, chicos No me lo creo No me lo creo Mira qué ruidito hace, tío Qué gracioso Míralo Mira qué mono Mira qué mono Bueno Espectacular ¿Dónde está mi casa? ¿Qué estoy escuchando? Eh, estoy escuchando Mobs hostiles, eh Me estoy asustando ¿Puedes entrar aquí, tío? Que se está intentando escapar el zorro Que no me quiere mi propio zorro ¿Pero por qué no me quieres? ¿Puedes entrar aquí? Eh, por favor ¿Alguien me explica qué está pasando? Que vengas para acá Que vengas Que no Me cago en la leche Pero que vengas aquí Bueno 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 Mira Al final te van a matar Al final nos van a matar a los dos Me cago en la leche Pero que no está quieto Que no está quieto Que no está quieto Que no para Que no para Que no para Si es que no para Nada Me voy a cerrar aquí Chicos Ya se ha apañado el zorro Es tonto Es tonto Es tontísimo el pobre Pum 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 Sí, gran leyenda Sí Sí Créeme Créeme Tú todavía no lo sabes Pero tú quieres tener un hijo Créeme Créeme Todavía no lo sabes Pero lo quieres Venga Vamos allá, eh Gran leyenda Es tu momento A ver No mires Tampoco Vamos a ver Renzo Renzo, por favor Renzo Por favor, eh Respeta Respeta Eso Vete para allá Esto es cosa entre pollos Tú aquí no te puedes meter, Renzo Tú eres un cerdo Si tú te metes aquí Sale No sé qué sale Pero nada bueno O sea que Vaya Renzo Tú ahí Vale Tú ahí Y tú también, eh Cinco Que no te veo por aquí A ver Vale Gran leyenda Es tu momento Bueno Bueno, 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 bueno Gran leyenda Aplausos y corazones en el chat Por favor, chicos Y no quería, eh No quería, decía gran leyenda Madre mía Madre mía, gran leyenda Cómo le gusta gran leyenda, eh ¿Ves cómo al final sí, tonto? Si yo sabía que querías Si yo sabía que querías Si yo sabía Si yo lo sabía Si yo lo sabía Mira, mira, mira Todo el mundo feliz aquí Esto, esto es un espectáculo Corazones en el chat, chicos Eh, soy menor de edad Vale, pues Renzo Con más razón para que no te metas Renzo, no mires tanto Estos son cosas de mayores Eh, espectacular, chicos Por favor O sea, yo creo que para despedir el directo Para despedir el directo Era necesario Así mejor, chicos Me estoy pinchando ya de nuevo Así que Nos vemos mañana En un nuevo capítulo De Kuna Hardcore Extremo Bueno Kuna Hardcore Extremo Me meto ya el nombre Kuna Hardcore en directo Este directo Resubirá los mejores momentos A YouTube Así que Si ahora mismo Estás viendo esto desde YouTube Deja un me gusta Comparte el vídeo Y el próximo directo Estad en Twitch Bueno, estate la plataforma morada Que merece la pena Y podrás tomar muchas decisiones En el directo Así que ya sabes Mañana más y mejor, chicos Muchísimas gracias a todos Por estar en el directo Hasta mañana, Gael Hasta mañana, Superbestia Rodrigo Ani GranLeyenda 5WQ5 Matthew Todos Nak Bye, bye Mañana más Si acabo de subir este vídeo Estoy en directo ahora mismo En la plataforma morada Y si no Es muy probable Que también lo esté Así que pásate por allí Para vernos Y escribe pollo En los comentarios Adiós